Ah, tú sabes que te quiero enamorar Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca parezca, me gusta bailar Me gusta bailar Mami, yo sé que tú me quieres A mí, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Ah, sí, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Pasa la vida loca, 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 loca Se canta la música de loca, loca, loca Pasa la vida loca, 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 loca Se canta la música de loca, loca, loca Tú sabes que me gustas, vamos a jugar Trae tus amigas, ¿qué podemos ganar? De nada, party, ¿qué vamos a bailar? Hoy vamos a bailar Mami, yo sé que tú me quieres Mami, dime qué ritmo tú prefieres Baby, la noche está pa' los placeres Ah, sí, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Pasa la vida loca, 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 loca Se canta la música de loca, loca, loca Pasa la vida loca, loca, loca Se canta la música de loca Pasa la vida loca, loca, loca Pasa la música de loca, 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 loca ¡Suscríbete al canal!